¡Tres, dos! Si en algo te importa, tu hijo, no deberías permitir que esta piruja... ¡Ya cállate, Lucrecia! Solamente vienes a decir estupideces. ¿Ah, sí? Mira, pobrecito, como lo dejaste. Ya ni siquiera puede pensar bien, no le sube la palma. No tenemos por qué aguantarla, vámonos. A mí no me dejas hablando sola. ¡Pasa, c***o! ¡Lucrecia, cálmate! ¡Álmate, cálmate! Es que no entiendo a qué viniste aquí, mi hermano. ¡Se me gante el show! Y yo por lo menos te hubiera esperado de no caer en la alberca. Pero mira nada más cómo estás. Mira nada más. ¿Y viste tú nada más cómo estás? ¿Qué? ¿Yo qué tengo? ¡Perra! ¡Mojada! Eso parece también tú. ¡Ja, ja! ¡Ah, cómo? ¡Tienes! Es impresionante cómo las mujeres hasta con tacones saben nadar. Por favor. ¿Ves? Es el colmo. No lo puedo creer. ¿Qué tal el chapuzón, chicas? Bueno. Sí. ¡Silencio! Ya nos están callando porque están haciendo ya otra escena, que están pasando otras cosas. Nosotros cuando pudieron ver en el ensayo, como pudiste ver, ya nos mojamos de todo. Están muy preocupadas por quedarse en el agua. No se querían mojar porque decían que se iban a enfermar. Y mira, como sirenas. Pero bueno, así es esta chamba. Tiene sus partes divertidas. La verdad, nos divertimos mucho. ¿Cómo se sienten de estar allá abajo? ¡Mojadas! ¡Se nos mojó la mala cosa! La mala cosa, la buena y todas. ¡Ir! Porque es que la mala cosa está súper. Bueno. Sigamos trabajando.